De visita a Buenaventura no nos apartamos de los escenarios deportivos y más los que seguimos el fútbol siempre. Y en este estado está el estadio Marino Klinger de Buenaventura. Le quieren llamar también el coloso de Freddy Rincón. Abandonado por todos los lados. Miren este sector cómo está. El estadio Municipal de Buenaventura. Aquí se está haciendo un partido de fútbol aficionado. La tribuna abandonada. Las cabinas que algún día fueron de radio caídas. Nos preguntamos las autoridades locales, gubernamentales, qué hacen con el presupuesto del deporte, en qué lo invierten y por qué este escenario deportivo está prácticamente abandonado. Lástima por los habitantes del Pacífico colombiano y, ante todo, Buenaventura. Así manejamos en nuestro país los escenarios deportivos, lastimosamente. Y muchos en el Valle del Cauca están así. Cuando podría ser un escenario apropiado donde han salido tantos jugadores a nivel profesional. En nuestro país y a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.